El presidente Duque dice algo maravilloso, la diferencia entre un sueño y un proyecto es la fecha. Hay que ponerle fecha a todos esos sueños grandes que tienen ustedes y eso es lo que estamos haciendo nosotros en el gobierno, poniéndole fecha, poniéndole resultados a todos estos sueños. Yo les decía que estamos trabajando en llevar la tecnología a todos para que les sea útil en el día a día. Pues Ángela es ejemplo de esto. Nosotros, entre uno de nuestros proyectos que tenemos con los emprendedores, es capacitarlos en tecnología para que sepan que tienen muchas herramientas, muchos instrumentos técnicos que les va a poder permitir ofrecer sus productos o sus servicios. Crear una página web, vender de manera virtual, de los pagos por pasarelas virtuales. Le hago una invitación a cada joven y a cada emprendedor que pueda acercarse a las oportunidades que ofrece el Ministerio de las TIC, porque esto realmente le permite a uno con mayor facilidad hacer una transición y un crecimiento en su propio emprendimiento o empresa. Para contar mi experiencia con el programa En TIC Confío, que la verdad me parece muy importante, ya que en este nuevo mundo donde las redes son algo que no podemos evitar, que están en todas partes, y es muy importante para nosotros como jóvenes conocer los riesgos que puede tener y cómo podemos afrontarlos. Desde la oficina asesora de TIC y la Secretaría de Industria, Comercio y Turismo empezamos a ver unas oportunidades grandísimas que nosotros como Duitamenses no conocíamos, y estamos hablando de una cantidad de programas que son supremamente útiles para generar valor en la población Duitamense. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno? Presentando proyectos, llevando proyectos a la gente que les permita capacitarse más y que les permita estar más cerca de la tecnología. Uno de sus proyectos, como les digo, es esta emisión TIC 2022, que consiste en capacitar programadores. Acá lo importante es poderse capacitar como programadores, saber que resultan certificados, y una cosa muy importante, se capacitan de manera gratuita. El mundo de la tecnología está abierta precisamente a todos los perfiles. Entonces lo que debemos hacer es aprovechar estas oportunidades, estos programas que nos está ofreciendo el Ministerio para adquirir los conocimientos, por supuesto seguir construyendo nuestras carreras y tener, como en mi caso afortunadamente, grandes oportunidades laborales.